¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo vídeo. El día de hoy, mi gente, tenemos lo que viene siendo información respecto a lo que viene siendo pues el regreso de los criminales. Así es, mi gente, se ha estado filtrando lo que viene siendo información desde hace un buen de días y semanas al respecto a lo que viene siendo pues el regreso de los criminales. Y ya les voy a estar enseñando en este vídeo lo que se ha estado filtrando al respecto de esta información a continuación, que la verdad pues está bastante interesante y bastante genial y les voy a estar comentando todo esto en este vídeo. Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas? Si estás viendo este vídeo y no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. ¡Huevos el que diga que no! Así es, mi gente, en efecto, a continuación les voy a estar comentando todo lo que se ha estado filtrando, ¿vale? Al respecto de lo que viene siendo pues básicamente el regreso de los criminales, que han sido las cosas que se han estado hablando muchísimo, muchísimo últimamente gracias a la nueva actuación que va a estar llegando. Ya les voy a comentar todo lo que se ha filtrado, pero antes, mi gente, les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario, aquí lo pueden estar observando, este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos, donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es, mi gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de Twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción. Les agradecería muchísimo si pueden venir a seguir y apoyar en estos dos canales que la verdad pues están bastante geniales, los vídeos y las cosas que subo están muy buenas. Y ahora sí vamos a ir con lo que viene siendo pues esta información, ¿vale gente? Y es que bueno, todo comenzó con algo que se estuvo filtrando en la nueva actuación, que sería lo siguiente. Aquí pueden ver, y es que lo que viene siendo pues el servidor avanzado en su momento se estuvo filtrando lo que viene siendo pues estos tokens que pueden ver aquí en pantalla. Estos tres tokens, ¿vale gente? De lo que viene siendo pues el criminal verde, criminal rojo y este criminal incógnito, que bueno, parece ser el criminal morado, pero este incógnito de momento. Pues gracias a esto se ha estado filtrando que al parecer Garena en lo que viene siendo pues esta nueva actuación estaría básicamente trayendo de nuevo lo que viene siendo pues los criminales, ¿vale gente? Esto se estuvo filtrando apenas salió lo que viene siendo pues el servidor avanzado hace más o menos dos semanas y nada, la verdad las cosas que se han estado filtrando tienen buena pinta, se ven bastante genial, sí, se ven muy chidas, se ven muy bacanas. Pero esto no es todo, ya que básicamente como a los días de que se filtrara esto, Garena Free Fire Latam en su página de Instagram estuvo publicando lo siguiente, ¿vale? Gente que sería un video haciendo referencia a lo que viene siendo pues los criminales. Así es mi gente, Garena estuvo publicando un video haciendo referencia a los criminales, que bueno, está bastante interesante, ya les voy a estar enseñando, ¿vale? Aquí está mi gente, aquí lo pueden estar viendo y pues nada, básicamente esto fue hace una semana y lo que viene siendo pues el video dice, bueno, lo sé, tiene varios emotes que son los ojos, esta flechita de aquí y lo que viene siendo pues los payasos, ¿vale gente? Esto de aquí se ha estado pues básicamente rumoreando como lo que viene siendo pues el posible regreso de los criminales próximamente en el juego. Así es mi gente, el posible regreso de lo que viene siendo pues esta info, o sea, estos criminales, este escuadrón criminal que fusionaba lo que viene siendo pues lo que puedo ver en la parte de por acá. Estas filtraciones, se dice que Garena podría estar regresando posiblemente en esta nueva actualización lo que viene siendo por los criminales o a más tardar el mes de diciembre, ¿vale gente? Que serían más o menos las fechas oficiales que más o menos podrían estar llegando lo que viene siendo por los criminales, ¿vale gente? Les repito, viene siendo la actualización del mes de septiembre, que el próximo evento más grande sería en octubre con el día de los muertos, o lo que viene siendo pues a más tardar el mes de diciembre con navidad. Y pues nada, por acá estuvo filtrando lo que viene siendo pues otra representación gráfica, lo que viene siendo pues la posible llegada de los criminales, aquí lo pueden estar viendo. Y pues nada, la verdad es que tiene buena pinta lo que viene siendo pues todo lo que se ha filtrado últimamente sobre los criminales, esta referencia que publicó Free Fire Lata y toda esa vaina, la verdad, se ve bastante genial e interesante. Y ya veremos en los próximos días, apenas llegue la actualización, que se termina filtrando sobre estos criminales, si van a estar regresando o no, ¿vale gente? Ya veremos que se acabe de filtrar, por ahora, como les repito, las fechas serían estas de octubre hasta más tarde de diciembre. Y esa sería la información que en este momento, digamos ustedes qué opinan y qué piensan en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Mención y aparición honorífica para La Chama, Arix CFX, Jair Alcalá, Mods y Peruano FF1M. Muchas gracias por hacerse miembros. Y bueno gente, ese fue el video, espero que les haya gustado, ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse y activar la campanita. Recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción, así como mi canal de Twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar. Igualmente les dejo el link de Twitch y de los directos en lo que están haciendo en la descripción. Y pues nada, también pueden seguirme en Instagram, en Facebook y en TikTok que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir. Y pues nada, espero les haya gustado este video y si les gustó pues nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, denle like y nos vemos. Chau.